Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a la hora de Mario Carrocho, venga, venga, buena salida Bartolillo. Uy, no me he venido por la otra porque el otro pece que le iba a coger ni la ha cogido la caja, ni nada, que maldada. Vámonos, vámonos. No te detengas, eh. Corre, eh. Vámonos, eh. Ay, Dios mío. Good vibe. Mira, a por todas, eh. Uy, quien se la ha comido, quien se la ha comido, se va. A tope, eh. Vámonos. 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 Y mira, mira, ahí vamos por toda y todo, ¿eh? Es que claro, si no salto, tardo menos. Uy, la estrellita esa no me frío yo ni un pelo, ¿sabes? Uy, el plátano, el potasio, no. Me he comido una manzana, o un pelo. Otro decir pelo, manzana. Uff, uff, sexto, que debe ser sexto, ¿eh? Otra vez. Y al siguiente otro 6-6-1 y hacemos 6-6 en el número del demonio. Hasta la próxima, Yolugines. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.